Un saludo a mis amigos de Radio Cadena Havana, nos encontramos nuevamente acá en cabina para conocer detalles acerca de un evento que tendrá lugar mañana. Acá tenemos a uno de sus participantes, se trata de un evento de música electrónica organizado por la cura de la semana, su nombre es Terras Party, o sea, algo así como fiesta de terraza. Bienvenido DJ Dio Dimark, que es como se llama mi invitado. Un placer tenerte acá, bienvenido. Gracias, un placer para mí también estar aquí. Cuéntame, cuéntame primero qué es la cura de la semana y después vamos a hablar del evento que tendrá lugar mañana. Bueno, la cura de la semana es un sello discográfico totalmente cubano que subió en el año 2020 para promover la música electrónica, principalmente el género Progressive House, que tiene muchos artistas cubanos dentro del sello pero aparte tiene muchos artistas extranjeros también, pero es un sello totalmente cubano. Entonces, han tenido varias fiestas, o sea, varios eventos similar al que sucederá mañana. Sí. En otras ocasiones. Han hecho varios eventos, pero va a ser la primera vez en donde voy a estar invitado yo, por eso para mí es un placer estar aquí promoviendo el evento. Qué lindo. Entonces, va a suceder mañana viernes de 6 de la tarde a 1 de la mañana en el anfiteatro del Centro Histórico, donde vamos a estar varios DJs en la misma cuerda de la música, pero en diferentes sugeros. Va a ser un evento único. Ya saben, en el anfiteatro de La Habana Vieja mañana, no se lo pueden perder. Entonces, cuéntame las características que tendrá. O sea, va a ser un evento único, pero ¿por qué? O sea, ¿qué proponen? ¿Qué consideras que no podemos perdernos quienes allá asistamos mañana? Bueno, musicalmente va a ser un evento único para mí porque van a coexistir diferentes DJs en diferentes géneros, en la misma cuerda, o sea, va a ser música electrónica underground, como le decimos nosotros en este mundo, pero en diferentes subgéneros. Va a haber indie dance, va a haber melodía y techno, progressive house, afro house, pero aparte, aparte de la música electrónica, vamos a tener a un grafitero haciendo arte en vivo, haciendo body paint, haciendo graffiti. Qué bien. Que es el caso del grafitero, se llama 2 más 2 igual 5. Todo eso va a ser al unísono con la música electrónica, va a ser mientras ocurre el evento. Pues ya lo sabes. Lo supiste aquí en Radio Cadena Havana. La cura de la semana en Terras Party con DJ Dio de Marc.